La agultada diferencia que consiguió Yamandú Orsi en la interna del Frente Amplio fue mayor de la que auguraban las encuestas. La coalición de izquierda superó los 400.000 votos, fue la fuerza más votada y mejoró su último registro, además de lograr cerrar rápidamente y antes que los demás partidos su fórmula con Carolina Cose. Hoy iniciarán las primeras reuniones para definir la coordinación de los aspectos técnicos del comando de campaña hacia las elecciones nacionales. La definición de la fórmula, a diferencia de lo que sucedió cinco años atrás cuando se dilató durante semanas, no les llevó más de media hora a la mesa política nacional que por aclamación se limitó a formalizar el binomio Orsi-Cose. El proclamado candidato apuntó su discurso a remarcar la apertura que ha reflejado su perfil como postulante y reconoció que el Frente Amplio requiere crecer en apoyos para volver a ser gobierno. Hemos aceptado la propuesta y hoy tenemos fórmula para la presidencia. Es un honor para mí, es un gusto y un orgullo presentar a nuestra queridísima compañera Carolina Cose. Somos el cambio, buscamos el cambio, que está lejos de entenderse como una demolición. No vamos a caer en el berretín de quienes vienen a refundar todo, empezando todo desde cero. Esta amplitud, compañeras y compañeros, también tiene que estar presente fundamentalmente en el ejercicio del gobierno y en la propia campaña electoral, ya que pretendemos seguir creciendo. Crecer, crecer teniendo siempre como punto de partida nuestros valores. Y desde esos valores entiendo que nuestra guía debe seguir siendo el triunfo de la honestidad en el manejo de los asuntos públicos. Honestidad es ser intransigentes con la corrupción, porque no avanzamos si no llamamos a las cosas por su nombre. Porque perdemos todos si barremos permanentemente bajo la alfombra. Ahora, tenemos un frente amplio, unido, que garantiza el camino hacia el futuro y hacia el triunfo en octubre. Pero sabemos que necesitamos más apoyos, precisamos que más pueblos se los una. En definitiva, esta es la esencia de mi compromiso, unir. Unir para ganar, unir para gobernar, venimos a retomar, a restaurar el valor de la solidaridad, que fue tan desplazado en estos años, prosperidad con bienestar, crecimiento con solidaridad. Hacia ahí vamos, compañeras y compañeros. Y unidos nosotros vamos a gobernar para cambiar la realidad en beneficio de la pública felicidad. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Vamos a volver a la gloriosa militancia del Frente Amplio, de todo el Frente Amplio. Gracias. Hoy ha sido un hito muy importante. Hoy el Frente Amplio empezó a volver. Y a partir de mañana, con todo, con todo, compañeras y compañeros. Con todo para transformar la realidad, para devolverle la esperanza al Uruguay. Siempre. Hay que seguir siempre. Gracias. Gracias a toda la militancia del Frente Amplio. Hay que seguir.